Chico, ¿les gustaría comerse una deliciosa merendina de chocolate con relleno de dulce de leche y cubierta de chocolate? O de deliciosos arrolladitos con relleno de crema sabor a vainilla. Pues esto es Chocobain y Chocaboo. El resultado de un atojo de bigote es por comer mucho chocolate. Chocodivertidísticas y super esponjosas. Su sabor disfrutarás porque son chocolatosas. Tienes que probarlas porque son deliciosas. ¿Y qué esperas para probar estas deliciosas merendinas? Chocoboin y Chocoboom. Chocodivertidísticas y super esponjosas. Merendina, ingeniosamente divertidas. A mí me gustaría hacer más árboles para que los animales no se mueran y tengan comida para vivir. Reciclar y ayudar a las personas. Lo único que puedo hacer es orarle a Dios para que Él se ayude a todos los que andan en las calles. Darle un bocado de comida y comprarle ropa, aunque que ya no tenga plata, pero yo me la puedo ganar. Si necesitan, si se caen, les ayudo. Que los transformen y que transformen a todos los que no lo conocen porque la venida de Dios ya está cerca. Y le puedo ayudar, le puedo comprar un arca, ya. Yo soy fuerte. Y mantener los basureros limpios y no tirar la basura. Cuando me refería a dejar mi huella, era dejar una huella en el mundo para ser recortada con amor y admiración. Ah, ya entiendo. ¿Ya entendiste? No. Bueno, bueno, sí, pero es que ¿para qué quieres hacer eso? Yo te dije para ser recordada con amor y admiración. Ok, 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 sí, sí, ya, ya, ok, esas cosas. No le da el sentido a hacer eso, pero si ves que quieres hacerlo, está bien, yo te ayudo. Ahora sí me vas a ayudar. ¿Sí? ¡Sí! Ok, ok, ahora, lléate acá, ahora yo voy a traer las cosas que sí son necesarias. Perfecto. Hola, Ángel. Me parece muy bien que salgas a jugar con tu bici, pero ¿no te hace falta algo? No, ¿qué me hace falta? Es muy importante que utilices casco, así proteges tu cabeza contra cualquier golpe. También usas siempre coderas, rodilleras y muñequeras. Sí, tenés razón. Además, es importante colocarnos un chaleco reflectivo y revisar que la bicicleta está en perfecto estado. Revisá que los frenos de la bicicleta estén funcionando, si no podrías sufrir un accidente. También puedes presionar las llantas para verificar que estén en perfecto estado. Te recuerdo que es muy importante que salgas acompañado de un adulto, pues la calle es muy peligrosa. Y cuando vayas por la acera, camina con la bicicleta para no lastimar a nadie. Nunca, nunca, nunca utilices la bicicleta en la calle. Preferí parques y zonas seguras a donde lo único que te preocupe sea la diversión. Evita a toda costa utilizar artefactos electrónicos mientras maniobreas la bicicleta. Es muy peligroso. Viste que es bien fácil. Colócate tu equipo de seguridad. Revisá la bici. Salí acompañado de un adulto. Preferí los parques y nunca utilices aparatos electrónicos mientras conducís. Con estos consejos evitaremos accidentes. Y así disfrutamos de nuestra seguridad en carretera. Bolsas. Nata, ¿para qué es eso? Ay, para usar las de capas. Pero ni todo siquiera está lloviendo. Además no es mejor una sombrilla. Son para recoger la basura. Pero nosotros no hemos ensuciado. ¿Y qué? Los héroes solucionan cosas que ellos no ocasionaron. Pensé que me ibas a ayudar. Pero déjame explicarte. Qué delicadas. Hola, soy Eduardo. Tengo siete años y vivo en Cartago. A mí me encanta la actuación. Participé en una serie de tele que se llama La Cualquiera. Mi personaje era el de Gabriel, un niño muy humilde. Actuar es súper divertido. Es como jugar. Los sábados voy a clases de teatro y estoy en el grupo de teatro de la escuela. También me encanta participar en Chau de Talentos. Debo salir adelante, pero me voy. Me marcho porque fue tu decisión. Yo te amaré. También me gusta bailar. Mi materia favorita es inglés. Me encantan los idiomas. Me gusta mucho el chino. Porque en la escuela tengo una compañera que es china. Y ella me enseña palabras. Carro en chino se dice... Cheche. Me gusta jugar ajedrez. Juego con mi papá. Él me enseñó. El ajedrez es muy chido. Cuando termino de hacer tareas, juego carros. Si ustedes quieren salir en RG, escriban un correo aquí. Adiós. Sammy, Sammy. Esperá. Sammy, yo sé obvio que te quiero ayudar. ¿Con qué? ¿Con bolsas de basura? Pues sí. Toma una. Y vamos recogiendo la basurita. Y yo te voy explicando. Ok. Nuestro planeta es solo uno. Por eso nuestro deber es cuidarlo. Y por eso hoy en RG te daremos consejos para que aprendas a cuidar el medio ambiente. Estos pequeños detalles alargarán la vida de nuestro planeta. Así que demos todos el ejemplo. ¡Recicla! Con este hábito reducirás un montón la basura y tendremos lugares menos sucios. Además, hacerlo es súper divertido. Poner en tu casa cajitas. Una para papel, vidrio, latras y tetravic. Con solo esto le harás un gran favor al mundo. No tires basura a la calle. Cuando estás en tu casa, no andas tirando la basura en el suelo. Pues el mundo es la casa de todos. Entonces, tira la basura donde corresponda. Si no hay recipientes de reciclaje, guardala en tu bolso y espera a botarlo en tu casa. Cuida el agua. El agua es un recurso agotable. Así que no lo desperdicies. Cerra tu voz, llora poco en la ducha. Y cuando veas una fuga, avísale a tus papás de inmediato para que la reparen. No malgastar la electricidad, desenchufar todo lo que no estés usando, ya que desde ahí, gasta energía, apagar las luces, cambiar los bombillos por uno de bajo consumo. Entre menos gastemos, tus papás ahorrarán un montón y también contaminamos menos. Compartamos nuestros libros y material escolar que no usemos. De esta manera, reutilizaremos todo lo que no usamos y habrá menos basura. Y usa el papel por ambos lados. Cuando dibujes o quieras hacer un resumen para estudiar, gasta todo lo que puedas de la hoja. Cuida todas las áreas verdes que te rodean, como parques, flores, árboles. Porque ellas cumplen un deber importantísimo, regalarnos oxígeno. Cuida los animales. No tengas criaturas silvestres de mascota, pues puede ser peligroso para vos y para ellos. Estos pequeños detalles alargarán la vida de nuestro planeta, así que demos todos el ejemplo. Teresa está recogiendo esto. ¿Por qué tengo que hacer yo esto? Uy, no, guácala. Sammy, puedes recoger la basura en silencio. Es que en serio, nadie va a notar lo que estoy haciendo. Estamos haciendo. Ay, sí, sí, como sea. ¿Sabes qué? Renuncio. En segundos, volvemos. Hicimos unos muffins de banano en 15 minutos. ¿Te imaginas? Y para que tu piel esté limpia, fresca y saludable, te daremos consejos para que hagas una mascarilla.